¿Qué es la urbanización? ¿Qué es la urbanización? Urbanización. Decimos que por un concepto indígena, prehispánico, fue un concepto de ciudad. Por una cultura española, fue otro concepto de ciudad. Por los sesiones del siglo XIX y luego por las invasiones del XX. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay rescate urbanístico de esta ciudad o no lo hay, Jorge? A ver, Profillo. Históricamente, donde llevamos el agua, llevamos la ciudad y los imperios. Este imperio mechica en el XVI tenía un millón doscientas mil personas. Esos son los cálculos. Ya éramos masivos en el XVI. Llegamos a ser la segunda ciudad del mundo. Era la ciudad, región, nación. Entonces, sigue siendo hoy lo mismo. La Ciudad de México en los próximos 31 años tiene el riesgo, la ciudad como tal, con urbación, etc. No el de... ¿Por qué 31? Porque los 31 son los periodos de la planificación urbana más o menos adecuados para que tú puedas hacer algo. Ah, yo creí que era el año azteca. No, 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 no. Ese es de 52 años. O los 52 años. Entonces, en los próximos 31 años, la Ciudad de México se va a pegar con Pachuca o Pachuca se va a pegar con la ciudad. Lo mismo le va a pasar a Toluca y a Cuernavaca con Coautla por el rumbo de Chalco. En los próximos... La conurbación es por Coautla. Exactamente. O sea, vamos a tener una ciudad de 35 millones de habitantes. Una mancha urbana. Exacto. Una megalópolis. ¿Tendremos agua para 35 millones y para 45? Sí la tenemos. Estamos teniendo, estamos extrayendo el agua a 450 metros de profundidad. Podemos ir más profundos porque esto era un gran lago. Podemos tomar agua de otras cuencas vírgenes en los alrededores de la Cazuelita. Yo le llamo olla o Cazuelita a la parte donde está la ciudad. Cazuelota. Porque nos agotamos Lerma y efectivamente, como decía Germán. Tomamos el Kutzamala. Estamos en conflicto para tomar una cuenquita chiquita que es el Temazcaltepec. Agua existe, pero el impacto de la urbanización, si no la planificamos, diciendo, muy sencillo, el concepto es, tú no puedes hacer casas aquí y aquí sí. El concepto de nuestro desarrollo ha sido que damos permiso a todas las urbanizaciones de fraccionamientos en la periferia y prácticamente rodeamos todo. Esto que decía Marta, extinguimos bosques, cosa muy importante para la ciudad. Extinguimos agriculturas, extinguimos recarga de agua. Eso no puede ser así. Que venga la urbanización con un orden, porque la ciudad tiene que estar balanceada. El concepto sustentable en la planificación urbana de una ciudad, tengo casas, pero tengo mi área verde. Este es el concepto que los griegos nos enseñaron. Y eso en toda la ciudad. En todas las ciudades del mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Podemos urbanizar hoy toda la zona bellísima que tenemos entre Xochimilco, San Gregorio, Tlapulco, San Luis, La Chaltemalco y Tlayacapan, que es una de las zonas más bellas de la ciudad? Lo podemos hacer. Tlayacapan ya es estado. Pero va a ser una consecuencia muy importante. El bosque en esta zona, el bosque, es vital para la ciudad. Hay que parar la urbanización. Hay que hacer unidades de vivienda donde la mitad sea verde. Yo creo que uno de nuestros lemas entonces era la ciudad verde. Coincido totalmente contigo. Las macetas, los jardines en las azoteas. Es decir, ¿y por qué eso no es una gran campaña de salvamento para dentro de 31 años? Perdón, ¿por qué hemos confundido la ciudad con lo urbano? No hemos dado a la ciudad su concepto equilibrado entre campo y ciudad. Lo perdimos. Esta ciudad era 70% rural cuando la independencia, perdón, cuando la revolución, Zapata y Villa estaban aposentados en toda la parte rural. El DF era 70% rural. Entonces, es una lucha contra el asfalto. Eso es lo que tú estás encabezando. Yo creo que sí y te diría que todavía la mitad de la Ciudad de México es zona rural o suelo de conservación. 40 creía yo, 50. Se supone que el dato oficial es 59%, aunque si le quitamos las zonas urbanizadas del suelo de conservación, creo que andamos por la mitad. Yo pienso, no coincido con Jorge, yo creo que sí hay que detener definitivamente el crecimiento urbano y creo que la ciudad tiene que ir creciendo hacia arriba. Es cultura ecológica y es cultura de sobrevivencia. Yo creo que es política pública. ¿Cómo metemos en el...? Pero también cultura. Claro, eso también es una política pública. Perdón, te voy a dar un dato para que me pongas una medalla. O sea, se están rompiendo los ductos de agua. También aquí yo tengo mi propia crecimiento urbana aquí. Y es que ahí en un apetecito hay un árbol muy grande, cuyas raíces están rompiendo acá abajo. Y me habían pedido los arquitectos varias veces que lo tirara y yo me negaba a tirarlo. Y ahí encontramos la solución. Le cortamos los bordes porque no se podía trasplantar ese enorme. Entonces, yo fui educado en una filosofía en que tocar un árbol es un crimen, ¿me entiendes? Y sembrar un árbol es lo mejor que puede ser por la humanidad. El mensaje de Jorge creo que es importante. Hay que hacer un balance. Y eso que tú dices en el tema del árbol es un balance. Que puede existir el árbol, pero que, bueno, voy a cortarle las raíces. Ese cuidado no lo hemos tenido en la ciudad. Creo que tenemos que ser mucho más estrictos en la política de desarrollo urbano. Hacer que sea compatible con la sustentabilidad de la Ciudad de México. Y también tenemos que pensar una cosa que me parece fundamental. Mientras no haya una comisión metropolitana que gestione el agua en esta cuenca, la Ciudad de México tiene que tender a hacer una política que encamine a el Distrito Federal a la autosuficiencia en el tema del agua. Yo creo que políticamente ya no podemos seguir pensando que vamos a seguir trayendo el agua de 500, 600 kilómetros de lejanía para utilizarla aquí cuando en el Estado de México, por ejemplo, sí están creciendo, como lo indica Germán. Aquí en la ciudad tenemos esta oportunidad histórica de la estabilización demográfica del Distrito Federal y tenemos que cambiar nuestra gestión del agua hacia la autosuficiencia. Y que sería otro tema para otro programa. Hay ahora mucha propaganda de que cierra los predicios de agua. Todo eso me parece sano, pero lo que se ha dicho en este programa es que todo eso es secundario. Si el agua sobra, el problema es saber cómo utilizarla. Y sobre todo, repartirla entre agricultura y vida humana. Yo voy a un punto al final, pero quisiera tomar este aspecto político-administrativo. Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, en tiempos recientes, porque es la evolución del mundo, que a nivel federal debe haber un gran ministerio del territorio y los recursos naturales. Porque tiene que estar integrado el medio ambiente, el desarrollo urbano. Si quieren absorber la reforma agraria, no tengo problema con tal de que haya una instancia, si me entiendes, que atienda los problemas de los equidadarios. Y luego debe desarrollarse un tipo de autoridad que no hemos acabado de entender y que he propuesto en la reforma del Estado, que es que una las regiones con carácter vinculante, más allá de las distribuciones artificiales o puramente políticas, como son los condados, como son las comarcas en España. Necesitamos crear un tipo de autoridad. ¿No cree usted eso? Sí, claro, y sobre todo en la zona metropolitana del Distrito Federal. El artículo 115 constitucional señala que los obligados y los responsables de dar los servicios públicos de agua son los municipios. En el Distrito Federal no hay municipios, hay delegaciones. La parte del Estado de México tiene los municipios. Entonces, desde ese momento... Por eso estamos en favor de la municipalización de la Ciudad de México. ¿Para qué autoridades equivalentes? Y autónomas. Entonces, esta diversidad en las políticas y en el ejercicio de la administración interfiere mucho en la política de la gestión integral de la cuenca. Por eso decía al principio, los límites políticos de una cuenca no tienen que responder a las necesidades propias de la cuenca. En el aspecto de desarrollo urbano, y sobre todo en zonas metropolitanas tan grandes como la Ciudad de México, el concepto del agua, como lo mencionábamos al principio, a mí no me gusta mucho llamar crisis, pero bueno, vamos a considerar la crisis del agua en la ciudad. Está dada en los aspectos que habíamos señalado. Y principalmente la industrialización y la contaminación de las aguas es otra parte que tenemos que señalar y en la cual se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque el agua residual actualmente tiene un valor inmenso. Tiene un valor inmenso en reuso para agrícola, para la industria, para usos municipales. Estamos a punto de llegar a un fin. Una palabra para cada quien. Resolver el problema del agua es resolver el tema civilizatorio. Así es, pero yo creo que tenemos futuro en la ciudad para no llegar a una crisis de abundancia o una crisis de escasez si empezamos a crear infraestructuras igualitarias en la ciudad, porque la ciudad ha creado en su historia infraestructuras de abasto totalmente desiguales, primero. Y segundo, hay que crear una gran compañía para toda la cuenca. Pero compañía pública. Compañía pública, efectivamente, tipo Pemex, que se encargue de la gestión y del manejo del agua a nivel de la cuenca. Aguamex. Así es, si proponemos un Aguamex. Propone la creación de Aguamex. Supongo que te propones para el director general. No estaría mal, no estaría mal, ¿no? Y creo que es muy importante este concepto que Marta dijo hoy. La ciudad, la cuenca, tiene una abundancia de agua que podríamos intentar hacer una valoración para dejar en paz otras regiones que hemos especialmente saqueado de agua. Tenemos para dar, devolver y repartir. Exactamente. Creo que esa parte de la gestión autónoma del agua es muy importante. Tú. Yo te diría que resumiría mi propuesta en lo que tiene que ser la reconciliación con el agua. Y el 2010 se presta mucho por el tema del bicentenario, de la independencia. Ah, está bien. La reconciliación con el agua pasa por la parte individual, el ahorro, todo es válido. Pasa por hablar de una gestión y de una gestión científico-técnica como lo tenemos en materia de atmósfera, por ejemplo, en la Comisión Ambiental Metropolitana, de dejar el uso político que se le da al agua, de pagar el agua, de reestructurar las tarifas, de que los ciudadanos se vuelvan actores importantes de ahorro, de captación, de tratamiento. Esa reconciliación tiene que ser el espíritu de la nueva propuesta de manejo sustentable del agua para la cuenca del Valle de México y en general en el país. Visión Metropolitana, participación efectiva del ámbito federal, que el ámbito federal, la Comisión Nacional del Agua, es la responsable de las aguas nacionales. Entonces, ellas asignan el agua a los municipios, al Distrito Federal, al Estado de México. Entonces, yo lo sintetizaría en la gestión del agua, una coordinación muy estrecha, gobierno federal, los tres órdenes. Y la creación de cuencas con autoridad política, con un diseño administrativo y con una corresponsabilidad efectiva. Así es. Y trabajando en los tres conceptos básicos. Abundancia del agua, o sea, drenaje, agua potable, o sea, nuevas fuentes de abastecimiento o optimizar las fuentes actuales y calidad del agua. La calidad del agua, el agua residual, es, repito, un valor incalculable para optimizar el uso del agua. Pues, les agradezco muchísimo. Este programa estuvo lleno de aportaciones. Yo diré lo último, si me lo permiten. La reforma del Estado es fundamental. Esta es la reforma de una dimensión del Estado, que es la cooperación administrativa, social, con proyecto del agua. Hasta muy pronto. La reforma del Estado es fundamental. La reforma del Estado es fundamental.